Canal 7 presenta ¿Qué es lo que lo lleva a realizar esta vocación? Un reportaje especial que realizamos en Trasambalinas para conocer los detalles de por qué la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado realiza cobros indebidos, ya que no están autorizados en la Ley de Ingresos. En este trabajo especial les presentaremos los pormenores de esta actividad que está al margen de la Ley de Ingresos 2014. Iniciamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo es que tú llegas a interpretar estos personajes, estas esculturas vivientes, por decirlo de alguna manera? Sí, buenas tardes antes que nada. Mira, lo que pasa es que yo este trabajo lo vengo haciendo desde el distrito. Es un trabajo de estatuas vivientes, como bien lo repetías tú. Este trabajo me agrada mucho a mí porque uno hace sentir feliz a la gente, a los niños más que nada. Me agrada y viene de mucho tiempo atrás, ya muchas raíces atrás. Estos trabajos se dan mucho en España, no sé si han viajado mucho por allá. En España se da mucho este trabajo de estatuas vivientes urbanas, como se les dice. En mí me gusta porque es algo que me atrae, el hacer, como te digo, repetir feliz a la gente, quedarte quieto en móvil, que mucha gente me pregunta cuánto tiempo aguanto, pues es bastante. Es bastante el tiempo que aguantamos los que trabajamos en esto, pero es bonito. Y es satisfactorio no tanto en la economía, sino en la respuesta de la gente, de la gente hacia ti. Julio, háblanos un poco sobre esta caracterización, cuánto tiempo te lleva en maquillarte la cara, en tu personaje. Háblanos sobre esta parte de este proceso que es previo a tu participación en las plazas públicas. Bueno, mira, en cuestión maquillaje es un poquito tardado. En cuestión caracterización de la cara me tardo alrededor de 30 a 40 minutos. Muchas personas me preguntan que si me hace daño la pintura. Si se hace daño cuando la utilizas diario, todo material te hace daño. En cuestión trajes, es bastante batalloso también porque se tarda uno mucho en pintar los trajes, en caracterizarlos más que nada en cómo tú los quieres, cómo quieres interpretar tú el traje hacia la gente, el gusto de la gente, porque no cualquier traje que tú pintas le gusta a la gente. No cualquier caracterización que tú te haces en tu cara le gusta a la gente. Entonces hay muchas veces que tienes que fijarte en lo que en realidad le gusta a la gente para tú caracterizarte a cómo le gusta a esa gente. Entonces, en cuestión vestimenta, si te tardas un poquito en el maquillaje de la cara, que es lo único que me pinto, porque todo lo demás, si lo pueden ver, es ropa que uno se prepara, que uno la hace, que uno la fabrica. Y pues un poquito más fácil que la caracterización de la cara. Julio, sobre esta parte que está detrás del personaje, es decir, más allá de la caracterización, ¿tú cómo te has documentado en el sentido de llegar a ser este tipo de oficio de personaje, una estatua viviente? Es decir, estudiaste teatro, te gusta el arte, ¿cómo es que llegas tú a interpretar esta vocación artística? Bueno, mira, en realidad yo no estudié teatro, no he estudiado nada de lo que muchas de estas personas sí lo han hecho. Conozco personas que en México estudiaron el teatro, como tú lo dices. Yo no. Mi gusto por esto nació nada más, bueno, lo traía desde muy joven, pero yo no lo había podido practicar por cuestión trabajo. Yo trabajaba normalmente en una empresa, entonces no lo había podido yo practicar. Es un sueño, como se dice, truncado, ¿no? Hasta este tiempo fue que lo pude practicar sin estudio, sin nada. O sea, yo estudio el personaje que voy a practicar, yo lo estudio antes, o sea, me enfoco más que nada en cómo fue lo de los camarógrafos, cómo fue lo, por decir, tengo otro traje que es de ferrocarrilero, o sea, estudio cómo fue la historia de los ferrocarrileros, tengo otro que es de minero, entonces, son varios trajes los que tengo ahorita, ¿no? Entonces, yo estudio más que nada lo del personaje que voy a hacer. ¿Por qué? Porque mucha gente luego se te acerca y te pregunta, ¿no? O sea, por decir, en el cinematógrafo, ¿por qué haces el papel de cinematógrafo, no? ¿A qué viene? Entonces, yo en este caso, por decir, Luis, se podría decir en un homenaje a las personas que vivieron aquí en San Luis, que tú sabes que en la Alameda Central se ponían muchos camarógrafos, muchos cinematógrafos, entonces, más que nada, un homenaje por decir a las personas de aquí de San Luis Potosí, ¿no? En cuestión ferrocarrilero es lo mismo, es un homenaje a los ferrocarrileros de aquí de San Luis Potosí, entonces, más que nada, no estudié, no te voy a mentir, ¿verdad? Pero sí me encanta y lo estudio antes, yo por mi cuenta, ¿no? Julio, la gente, ¿cómo ha respondido? Yo, hemos sido testigos en algunas ocasiones al transitar por la Plaza de Armas, que la gente se acerca pensando que realmente tú sí eres una estatua y se sorprende porque en un momento dado tú te acercas a ellos o a ellas o a los niños y tienes el movimiento, ¿cómo es esta respuesta de la gente? Mira, la respuesta de la gente ha sido muy satisfactoria para mí, muy, muy hermosa, como te lo repito hace un momento, ¿no? Es lo que más me encanta de mi trabajo, o sea, la reacción de la gente que tienen al ver y decirme lo que tú repetías, este, que parecía una estatua en realidad, ¿no? Que ellos pensaban que hicieron una estatua como el personaje que está aquí en Plaza de Armas que es el Señor de las Palomas, me confunden mucho con esta persona, ¿no? Este personaje, entonces, es muy satisfactorio para mí la reacción de los niños al verme mover, ¿no? Que no es lo que ellos esperaban, ¿no? Y la cara de asombro, la cara de gusto, mucha gente me ha tocado ver cómo me halagan, ¿no? Y eso es satisfactorio para mí, no porque crecerse uno, ¿no? No, simplemente porque uno se da cuenta de que tu trabajo le gusta a la gente y tienes a la gente contenta, ¿no? Que es, en fin, el punto por el que uno está ahí, ¿no? Muchas personas me decían, es que tú estás aquí por el dinero. No, es que no estoy tanto por el dinero. Estoy, sí estoy por el dinero, no puede decir uno que no, ¿verdad? Pero por la satisfacción que la gente tiene al verte y que uno se da cuenta de que tu trabajo lo vale, ¿no? Y que en cuestión ahorita con ustedes que estoy aquí se da uno cuenta de que, pues, tu trabajo está teniendo resultados, ¿no? O sea, que tu trabajo, el esfuerzo que tú tienes día con día de estar ocho, diez horas parado sin moverte pues está dando resultados y eso es algo muy bonito para mí, ¿no? Finalmente, Julio, háblanos sobre los obstáculos. ¿Cuáles son esos obstáculos en tu vocación, en tu profesión? ¿Qué día con día tienes que estar ir sobrellevando y que gane más el entusiasmo que estos obstáculos? ¿Cuáles son? Mira, uno de los obstáculos que tenemos nosotros los que trabajamos en esta profesión de estatuas vivientes urbanas es los permisos, ¿no? Nosotros no contamos con algún permiso del gobierno para trabajar en estas partes o en estos puntos del centro, ¿no? Nosotros tenemos que respetar a las autoridades en este sentido y estarnos moviendo del lugar porque, obvio, no tenemos el permiso, ¿no? Gracias a Dios, este... Pues ahorita andamos en eso, viendo los permisos algunos compañeros y yo esperemos en Dios que no lo den, ¿verdad? Los obstáculos esos... El más principal sería ese el permiso por el cual no podemos trabajar o no podemos estar en un solo punto porque no nos dejan, ¿verdad? Pero... Yo doy la... Ahorita que estamos aquí, doy gracias al gobierno, digo, porque en parte nos han estado dejando poner en ciertos puntos y pues es satisfactorio también, ¿no? Porque a cuestión de otras personas que vienen nomás se ponen un ratito y las quitan rápido nosotros hemos tenido esa satisfacción de que nos han dejado trabajar un poquito más entonces ese es uno de los puntos en el cual uno batalla mucho y con gente que, pues obvio, no conocen lo que uno hace y pues se encargan de estar molestándolo a uno tirándole las cosas, tirándonos las... Por decir en este caso mi cámara son personas que probablemente no conocen el trabajo que uno tiene y pues no lo valoran, ¿no? Ese es uno de los obstáculos, de los dos obstáculos que tenemos más o sea, en cuestión otra, pues no, estamos bien Bueno, amigos y amigas de Trasambalinas ya lo escucharon en voz de Julio César Barbosa quien es uno de estos personajes estas esculturas vivientes, urbanas como bien ya lo dijo en Europa bueno, pues son muy observadas en las plazas públicas pero aquí en San Luis Potosí él al igual que otras personas tienen este interés ser parte del entorno urbano y el cual, bueno, pues le estamos muy agradecidos aquí en Trasambalinas que Julio se haya tenido el tiempo de caracterizarse especialmente para este programa Julio, ¿alguna que quieras agregar antes de despedirnos? Bueno, pues, una última cosa solamente les agradezco mucho a la gente que nos ha estado siguiendo día con día tarde con tarde, noche con noche les agradezco mucho el tiempo que han tenido la satisfacción que me dan es muy grande muchas gracias a ti por invitarnos a tu programa para que sepan que pues este trabajo que hacemos nosotros pues es bonito, ¿no? y pues nos cansamos también gracias Amigas y amigos de Trasambalinas continuamos, no le cambien Amigas y amigos de Trasambalinas en esta ocasión tenemos una invitación a ser partícipes de un gran esfuerzo que los compañeros de Atención Ciudadana están emprendiendo a favor de la niñez de San Luis Potosí para lo cual nos encontramos con nuestra compañera Karina Ailoardo quien nos va a platicar algunos detalles sobre esta actividad Karina, pues bienvenida a Trasambalinas gracias por estar aquí con nosotros y platicanos sobre esta iniciativa así es, muchas gracias Juan Carlos por esta invitación por regalarnos este espacio en tu programa Trasambalinas y así es, pues año con año hemos estado invitando a la gente en casa para que nos apoye iniciamos ya con esta colecta de juguetes en esta edición 2014 obviamente Atención Ciudadana nuestras producciones hermanas todo Canal 7 pues se suma a esta bonita labor en la cual estamos invitando a todos por favor para que nos apoyen con 1, 2, 10, 20 los juguetes que ellos puedan bueno amigas y amigos está la invitación pero también hay algunos requisitos que habrá que cumplir para ser parte de este esfuerzo que Canal 7 a través de Atención Ciudadana está emprendiendo y es precisamente ¿qué tipo de juguetes puede la ciudadanía nuestros el teleauditorio obsequiar a los niños a través de Atención Ciudadana Karina? así es Juan Carlos mira yo lo he dicho en cada oportunidad que nos regalan se trata de juguetes nuevos hablamos de un regalo para un pequeñito que a lo mejor sea el único juguete que va a recibir a lo largo de su niñez es por eso que solicitamos juguetes nuevos nos han traído en varias ocasiones algún carrito que ya no tiene ruedas alguna muñeca que se le cae la cabeza no sé entonces digo no se pueden regalar este tipo de juguetes importante también juguetes que no utilicen baterías obviamente pues bueno a los lugares a los que vamos no les alcanza a las familias ni siquiera para comer en muchas ocasiones entonces para una batería pues mucho menos y juguetes no bélicos hablamos juguetes que no inciten a la violencia no pistolas por favor no estos carritos de guerra obviamente porque estamos pasando tiempos difíciles en el mundo en nuestro país y lo que menos queremos es incentivar a la violencia y a partir de cuando pueden traer sus juguetes aquí a las instalaciones de Canal 7 y hasta que día es el límite por decirlo de alguna manera mire es bien sencillo no hay pretexto para nadie las 24 horas del día ya sea que usted esté trabajando en la zona industrial en un turno nocturno puede saliendo de su empresa puede traerlo a las 2, 3, 4, 5 de la mañana 2 de la tarde aquí a las instalaciones de Canal 7 a partir de ya a partir de este momento está la invitación toca nada más ahí en la caseta de vigilancia y el guardia va a recibir su apoyo está Avenida Universidad 1310 la entrada para que lo grabe por favor sobre la calle de Doroteo Maldonado de aquí bueno hasta que juntemos la mayor cantidad de juguetes una ilusión de por vida para una familia obviamente para los niños bueno amigas y amigos de Trasambalinas la invitación está hecha ojalá que puedan ser parte de ello nosotros por nuestra parte de la producción de Trasambalinas estaremos invitando a los artistas que ya han sido parte de este programa a que aporten estos juguetes y bueno por reiterar la invitación Karina dices que a las 24 horas pueden traerlo los tipos de juguete que ya los señalaste que sin baterías que no sean bélicos y bueno por reiterar finalmente la invitación así es Juan Carlos te agradezco muchísimo este espacio que nos regalas en Trasambalinas así que ahí está la invitación por favor no dude en traernos sus juguetes no importa mira el costo no importa la cantidad lo que importa es que nos apoye y que recuerde que va a ser una sonrisa y una ilusión para pequeñitos bueno amigas y amigos de Trasambalinas los invitamos a que participen por supuesto siempre es importante el apoyo de la ciudadanía a través de este medio de comunicación canal 7 para que sean parte de este gran esfuerzo y que puedan obsequiarle algo de lo poco o mucho que ustedes tienen que sean pues cómplices de este gran esfuerzo que nuestros amigos y compañeros de Atención Ciudadana están realizando continuamos aquí en Trasambalinas en Trasambalinas y 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 en Trasambalinas